Cuando yo te veo pasar Nena, que tú te ves sensual Y provocativa el mirar Con ese cuerpo, baby, tú matas por donde vas Pero yo voy a llegar, ¿qué? Y no me importa lo que pase Y es que no me mata tu voltaje Y todo tu movimiento bien salvaje Y tú vas a ser mía, solo mía Y de nadie más Y yo te voy a conquistar No sé qué pueda pasar cuando te empiece a tocar Y tú vas a ser mía, solo mía Y de nadie más Muchos hombres hay detrás No le importa el que dirán Cuando sale aparicial Ella dice que es soltera Eh, eh Me pide que la lleve donde sea Eh Me pide que la pase a buscar en mi carro En la Montemilla te pasaré rato Luego la lleva a la Isla Rosario No tiene horario ni tiene horario Ella no se enreda con cualquiera Y no se enreda con cualquiera No se mete con cualquiera Eh, 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 eh Y no se mete con cualquiera Eh, 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 eh Y ya no tiene ningún problema Eh Para salir con quien quiera Eh, 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 eh Y de nadie más Muchos hombres hay detrás No le importa el que dirán Cuando sale aparicial Ella dice que es soltera Eh, eh Me pide que la lleve donde sea Eh, eh Y tú vas a ser mía, solo mía Y de nadie más Y yo te voy a conquistar No sé qué pueda pasar Cuando te empiece a tocar Y tú vas a ser mía, solo mía Y de nadie más Muchos hombres hay detrás No le importa el que dirán Cuando sale aparicial DJ Duque Eddie Boss, The Producer Venecia In DJ Crazy